Soy fallera desde que nací, mi tatarabolo fundó la falla, de hecho, mi tío abuelo fue 25 años presidente y mi padre llevaba ya 14. Mi indumentarista es Montaña Caballero, indumentaria. Llevo en la junta directiva desde hace 14 años y estaba en infantiles y ahora me había cambiado de festejos, pero igualmente era la encargada de hacer los musicales de la falla, los musicales de la presentación, luego los playbacks de los nenes. No íbamos a junta central fallera, pero sí que hacíamos un concurso de playbacks en la agrupación y pues yo me encargaba de eso. A ver, al final yo pienso que todo va evolucionando y todo va tomando su ritmo, pero pienso que, por ejemplo, la crida este año fue un poco caótica, que se convirtió más en un botellón que en una fiesta para empezar las fallas. Entonces sí que pienso que sería bonito dar una vuelta otra vez a la crida para que vuelva a tener esa solemnidad y eso es lo único que te diría. Lo cambiaría, pero porque el año pasado fue un desmadre para la gente. Para mí, admiración. Es que la figura de la feina mayor de Valencia creo que toda mujer valenciana siempre se ha querido ver ahí y cuando llegas, bueno, yo de hecho siempre iba a verlas el día del hemiciclo, cómo bajaban de los coches, el día de la exaltación y ahora el pensar que yo voy a estar ahí siendo corte o feina mayor de Valencia es como algo que digo, no me lo creo. Primero quiero dar las gracias, sobre todo, a los presidentes que en las elecciones el 22 de julio ya me sacaron y ahora a mi jurado por haberme sacado y desde aquí quiero mandar un beso a todas las candidatas que se han quedado por el camino, a todas mis compañeras, a todas mis amigas, que hemos hecho un muy buen grupo y que al final llevamos un trocito de cada una de ellas y que ojalá pueda representar a Valencia lo mejor posible y que esté encantada de formar parte de la Corte de Honor de la Feina Mayor de Valencia. Gracias por ver el video.